Y llegó una persona Llegó una persona en tu lugar Me dice, ¿sabes una cosa? Que lo que usted tiene en su iglesia es un mazo de pecadores Yo me dejé la cabeza No porque tuviera preocupación Y yo le hice una pregunta Y yo le contesté en el momento Pero le dije ¿A qué lugar van los enfermos? No es al hospital Y yo le dije, sí Y yo le dije, pues entonces Los más malos de quien iba, los más pecadores Que vayan todos a la iglesia Los muertos están enterrados en un cementerio Porque no están ni en el aire A menos que no sea una, ¿cómo se llaman esto? Que están afuera en concreto No olviden el nombre ahora ¿Un qué? Un mausoleo Mausoleo Y esto es un mausoleo Pero Está nadie esperando su día Entonces, yo quiero decirle A todo este mazo de pecadores Madro que hay aquí Yo no sé si está entendiendo lo que yo le quise decir Que yo soy el primero Que tengo el privilegio que nadie puede tener Ni los ángeles no tienen Este mismo ángel que está renunciando aquí No tiene el privilegio que tengo yo Y que tienes tú Porque los ángeles no pueden ser redimidos Los ángeles no conocen la redención Los ángeles no conocen el perdón Los ángeles no conocen la transformación Que hace el poder de la sangre de Cristo Por eso no me preocupa que digan que Todos los pecadores más malos están ahí en la iglesia Porque eso significa Que la sangre de Cristo tiene poder para perdonar Y que la sangre de Cristo tiene poder para perdonar Y que la sangre de Cristo tiene poder para perdonar Y que la sangre de Cristo tiene poder para perdonar Y que la sangre de Cristo tiene poder para perdonar Y que la sangre de Cristo tiene poder para perdonar Y que la sangre de Cristo tiene poder para perdonar Y que la sangre de Cristo tiene poder para perdonar Y que la sangre de Cristo tiene poder para perdonar Y que la sangre de Cristo tiene poder para perdonar Y que la sangre de Cristo tiene poder para perdonar Y que la sangre de Cristo tiene poder para perdonar Y que la sangre de Cristo tiene poder para perdonar Y que la sangre de Cristo tiene poder para perdonar al final de la conversación ya no había más argumento porque qué bueno que somos pecadores qué bueno que fallamos porque sentimos cuando Él nos levanta yo no sé si usted ha sentido en algún momento cuando usted está en el suelo pero que bien es sentir el poder de Dios restaurando a uno que vino a sentir la presencia de Dios restaurando nuestras vidas Dios transformando nuestro corazón nuestro corazón herido marcado por el pecado pero siendo limpio por el poder de esa sangre la sangre de ti que antes estábamos alejados que antes estábamos alejados pero ahora hemos sido encontrados pero ahora hemos sido encontrados porque brinda esa sangre que poder hay en esa sangre la sangre de la cruz por cada uno de nosotros por cada uno de nosotros por eso en esta tarde me atrevo a decir me atrevo a decir en esta tarde que muchos pecadores que muchos pecadores hay dentro de la iglesia de la iglesia de Dios son en la iglesia de Dios pero repetidos pero repetidos repetidos conociendo el poder de esa sangre no saben la sangre mientras otros están a la distancia mientras otros están a la distancia mientras ellos están aburridos en esa sangre mientras otros no lo pueden enseñar nos dan la bienvenida somos hijos de Dios fuimos reconciliados porque el que está al lado tú hay poder hay poder hay poder hay poder hay poder en la sangre de Cristo tengo que acortar este mensaje y dejarlo aquí creo que hemos hablado un chispitito de la grandeza del sacrificio de Cristo no solamente perdonó nuestros pecados sino también que salvó nuestros cuerpos no solamente salvó nuestros cuerpos sino que nos levanta miren el poder que hay en esa sangre y si seguimos hablando del poder de la sangre de Cristo en esta tarde podemos seguir viviendo la grandeza de Dios que bueno es el Señor Dios es bueno Dios es bueno y esto no está en el mensaje pero lo quiero decir muchas veces criticamos a Tomás que dijo hasta que no ponga mi dedo en su costado y en sus manos no voy a caer y en sus manos lo criticamos porque es verdad fue increíble pero hay otra parte en todo que no se hable en la Biblia pero hay otra parte de Tomás que la Biblia no habla de te voy a hacer una pregunta y ustedes me la van a contestar yo le digo algo a Marta aquí ahora y le voy a decir a Marta que se lo diga a Juan Carlos Juan Carlos se lo va a decir a Fabriola Fabriola se lo va a decir a Lucy Josie se lo va a decir a Lucy que está ahí y ahí van a llegar hasta el final ¿qué va a suceder? creo que en una palabra o en otra no va a llegar a igual ¿sabe lo que yo le quiero decir a usted con esto? no se confunde con la experiencia de otro no se confunde con la experiencia de otro trate de que el resucitó yo lo tengo que tocar porque ¿qué? no es lo mismo que te digan el resucitó es no lo mismo que te digan el resucitó a que tú digas oh por eso no te confundes con lo que alguien pueda decir ven aquí y experimenta tú mismo no vayan a la iglesia de Juan Bautista no vayan a la iglesia de Juan Bautista es el peor error que han cometido ¿sabe por qué? porque yo no tengo iglesia esta es la iglesia de Dios esta es la iglesia de Dios no es tu iglesia ahora estoy pastoreando aquí y dentro de 30 años irán pastoreando yo y 30 años later somebody else is going to pass it 80 años que están en Perú que yo me vaya por los que están esperando que me vaya que me vaya dentro de 30 años habrá 80 30 años later for the war talk por eso y está tarde therefore on this afternoon porque hay que estar tarde no te dejes ir por lo que te digan No te dejes ir por la experiencia de otro. Busca tu propia experiencia que Dios tiene para ti. Busca tu propia experiencia que Dios tiene para ti.